Fotógrafo bonaverense Ever Andrés Mercado presenta su trabajo denominado Boga, historias contra corriente. Se trata de una exposición fotográfica que tiene lugar desde el 29 de febrero en el Hotel Estación de Buenaventura, la cual ha tenido su instalación ante una concurrida asistencia que siguió con entusiasmada atención el recorrido preparado y presentado por el mismo artista. En el acto de instalación, el comunicador social y productor audiovisual vivió un momento especialmente emotivo cuando se vio ante la presencia de la poetisa Mari Grueso en una sorpresa que le tenían preparada a su representante, Luz Estela Ruiz Gómez y amigos cercanos. Mari Grueso es la emblemática y querida poetisa de la ciudad que siendo maestra de escuela ha logrado destacarse incluso a nivel nacional por su particular estilo y por la fuerza en la declamación de sus composiciones y con quien nuestro expositor de la ocasión transó desde su niñez una relación de vecindad y madrinazgo llena de mucho cariño y en torno a la cual compartieron para el público algunas de sus anécdotas. Resulta que yo a él no lo cuare como dice el caballero, pero de esos amores que nacen sin que nadie haga nada para que parezca. Hablo con Mari, hola Mari ¿cómo estás? Le cuento el asunto, ¿será que podemos hacer una entrevista en tu casa? Y nos encontramos un fin de semana. Como lo explica su autor, la exposición Boga Historias Contracorriente es un trabajo compuesto por cinco ejes temáticos que conforman micro relatos en torno a temas representativos de la identidad y los problemas sociales en las comunidades afrodescendientes y rurales del litoral en Buenaventura. Boga Historias Contracorriente son cinco micro relatos que estaré encantado y fascinado de lidiarles por ellas y contarles las historias de ellas. Sus temas son apuesta musical de paz en Punta Bonita, esfuerzos por recordar seres queridos que han sido perdidos en el conflicto armado, Canecalón como elemento de construcción de la identidad, infancia anfibia en relación de la niñez con el agua, matachines de Punta del Este y la memoria de los desaparecidos de este barrio de Buenaventura. En cada historia vamos a encontrar, van a encontrar, uno, la residencia que hay en el territorio, dos, el amor que está en el territorio, tres, la idea de lo importante que es nuestra relación con el espacio. Así que, pues nada, les agradezco un montón. Artistas y colegas que asistieron a la apertura de la exposición expresan su entusiasmo y acogida ante el trabajo presentado por el artista Ever Mercado. Aquí tenemos una muestra bajo el lente de Ever Mercado, un gran fotógrafo joven con una visión interesante sobre nuestra ciudad, sobre nuestro territorio, lo rural, lo urbano también y con mucha juventud, sí, unas imágenes que nos dan como también esperanza, sueños, risa y que nos deja ver, además de, algunas personas lo ven como pobreza, nos deja ver también esa visión más bien como de un sentimiento, de una alegría, de una felicidad eterna que tenemos caracterizada en muchas de las sonrisas de los niños que hacen parte y que viven en estos territorios de los mares, de los ríos, aquí en lo que es Buenaventura. Pues para mí fue maravilloso ver la respuesta del público con ese cariño que se le acompañó a Ever Andrés porque la verdad no lo esperábamos, además porque por ser tan joven, por no tener, digamos, esa constancia, esa curiosidad en Buenaventura, en su esencia, en su trabajo fotográfico pues creíamos un poquito distante el tema, pero no, me quedé gratamente sorprendido de ver la respuesta, tanto de jóvenes como personas ya mayores, de ese acompañamiento que se le hizo a un gran artista de Buenaventura. Y bueno, la impresión que me da este trabajo que está exponiendo el colega Ever es que son súper importantes contar historias, digamos que lo que hace Ever es hacer un relato, aquí encontramos fotos incluso del 2020, lo que nos indica que el trabajo de Ever es un trabajo investigativo, con muy buena base, con una relación profunda con las comunidades y que sobre todo nos ayuda a construir otros estereotipos, que es como lo más importante que yo siento en nuestra ola nueva de fotógrafos que vemos en Buenaventura. El expositorio es un comunicador social, fotógrafo y productor audiovisual y hace parte de una nueva generación de artistas y profesionales que se abren paso y prometen marcar una renovada época en el campo de las artes visuales y la comunicación dentro de la ciudad de Buenaventura. Mi reacción al acabar este encuentro es agradecimiento absoluto, me doy cuenta que hay personas y reafirmo la creencia de que hay personas aquí en Buenaventura que les gusta conocer el territorio, afianzar su amor por el territorio a través de estas exposiciones, de estas muestras gráficas, de estas manifestaciones y que de alguna manera también quieren contribuir a esa narrativa. El hecho de venir acá a conocer aportan a construir buenas narrativas sobre Buenaventura. La exposición que ha sido acogida con enorme calidez por la administración del Hotel Estación y su anfitrión, el gerente Robert Rivera, espera la visita del público bonaverense y de turistas y se extenderá hasta el día 29 de abril.